¿Te imaginas poder ayudar a los investigadores a salvar vidas mientras juegas con el móvil? Miguel Luego es el creador de Spot Warriors, una plataforma de juegos que utiliza el Big Data y la inteligencia colaborativa para el diagnóstico de enfermedades. Cuando terminé mis estudios de ingeniería, siento que falta algo y quiero entender un poco más la componente humana, la componente social. Cómo funcionaba la inteligencia colectiva. Hay un momento que entendí que quería pasar de ser un investigador a ser alguien que tuviese un impacto inminente y directo en la vida de las personas. Sé que hay una necesidad, no hay diagnóstico de enfermedades gratuito, universal, instantáneo para todo el mundo y sé que a nosotros como humanos nos gusta jugar, que podríamos capitalizar ese juego en algo que fuese útil para la sociedad y montamos el proyecto. Spot Warriors es una aplicación móvil que cuando te la descargas puedes jugar a diversos juegos. No solamente estás aprendiendo, también estás contribuyendo a entrenar algoritmos de inteligencia artificial que más tarde se van a meter en sistemas médicos para ayudar al diagnóstico. Hicimos el primer diagnóstico colaborativo en tiempo real de la historia. Básicamente digitalizamos una imagen, una muestra de sangre que puede tener parásitos de malaria, la subimos a internet y en tiempo real, jugadores de todo el mundo hicieron sus clics en la imagen y devolvimos el resultado a la inteligencia colaborativa. Podemos demostrar científicamente que 20 personas son equivalentes a un experto. Estamos investigando para dar a los médicos, para los expertos, herramientas que les permitan diagnosticarla lo antes posible. Desde SpotLab queremos empezar ensayos clínicos con enfermedades raras que se diagnostican con microscopía óptica. A día de hoy más de 300.000 jugadores de más de 100 países diferentes han jugado a Spot Warriors. Cientos de equipos de investigación han empezado a trabajar con sistemas parecidos a los nuestros. Algo que la gente se da cuenta cuando juega a Spot Warriors es que con las acciones en el mundo digital puedes tener un impacto en el mundo real. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.